Muy buenas noches a los amables televidentes, de nuevo con otra entrega más de esta TV Salud Sin Límites. En el día de hoy voy a hablar de un tema de salud física, de salud cardiovascular, pero no quiero empezar antes sin hablar y sin recordar no a la violencia contra la mujer. No existe ninguna razón en el mundo para que un hombre atente contra una mujer ni psicológica, ni físicamente, ni de ninguna manera. No hay razón que provoca o que pueda producir este problema que es una acción deslenable y que causa tanta amargura y tantas lágrimas en nuestra sociedad. Por otro lado, motoristas, pasoleros, por la derecha no se rebasa. La derecha es para montar o desmontar un pasajero o doblar a la derecha sin ver para detrás porque por ahí no debe pasar nadie. Aunque su vehículo sea pequeño, de dos ruedas, debe ejercer, como dice la ley, se rebasa por la izquierda, no se rebasa por la derecha. En el único sitio que se rebasa por la derecha, y es porque aquí no lo han promocionado, es en los sitios donde hay cuatro carriles. Pero debería ser también por la izquierda y el carril izquierdo que se debe usar para rebasar. Siempre debe rebasarse por la izquierda. Miren, en el día de hoy vamos a hablar de un tema que cada vez está más en la palestra y es el problema de la diabetes mellitus que se ha convertido en una epidemia prácticamente mundial, la epidemia del siglo XXI, pero sobre todo de los efectos a nivel cardiovascular y los daños a nivel cardiovascular que produce, la importancia de la prevención en estos casos para evitar precisamente los daños que produce. A nivel cardiovascular porque casi todos los pacientes, la mayoría, sus daños son a nivel del sistema cardiovascular y los pacientes terminan donde el cardiólogo casi todo y donde el nefrólogo. ¿Por qué generalmente? Por el descuido. La diabetes hay que cuando a usted le dicen, primero si usted tiene familiar diabético, sobre todo la mamá, debe desde los 30 años anualmente saber cómo está su azúcar, su azúcar en la sangre. Inmediatamente usted le dicen, ya está un poquito alta, usted no es diabético, pero es prediabético, ponerse en atención. Solamente se necesita un poco de disciplina y verá que los problemas no van a aparecer tan frecuentes. Porque lo que pasa es que cuanto más descompensado, y cuando se llama descompensado es cuando la azúcar esté por más tiempo más elevada, así mismo eso es directamente proporcional a los daños que se van a producir en las paredes de los vasos. Porque desgraciadamente lo que la diabetes daña es el endotelio, la capa que envuelve o que cubre los vasos por dentro y por donde va la sangre, esa capa que está entre la sangre y la pared del vaso es lo que daña la diabetes. generalmente. Y comienza dañando los vasitos pequeños primero, por eso el paciente comienza cuando tiene mucho daño por la diabetes a tener ya calambre y adormecimiento de las piernas sobre todo, porque los vasitos chiquiticos de los nervios son los primeros que se dañan. Y luego siguen los vasos más grandes. Y desgraciadamente los vasos que más le gusta dañar la diabetes son los vasos del corazón, las coronarias. Siguiendo después los vasos del cerebro y también los vasos del riñón que daña el glomerulo generalmente. Es decir que desde que usted le dicen que usted es diabético o prediabético, usted debe ponerse en alerta y comenzar a prevenir. Porque desgraciadamente lo que pasa en nuestra sociedad es que la gente lo ve como algo maligno y cuando no quieren nunca aceptar las realidades de que son diabéticos y cuando le vienen a hacer caso a la diabetes son 10, 12 años después, cuando comienza a darle síntomas importantes porque ya hay daño a nivel de los órganos blancos, como nosotros decimos, de los órganos que dañan. No le dan importancia a los primeros años porque el azúcar no está muy alta. Y el azúcar al menos cuando esté de 160, 180 en adelante el paciente no comienza a darse cuenta porque cuando comienza a orinar mucho, a darle mucha hambre y a tomar mucha agua. Entonces, pero no todos los pacientes, la mayoría de los pacientes hasta que no llegan a esa etapa están en 130 de azúcar, 140, 150 y eso va provocando daño de manera silenciosa. Es decir, si el paciente se descubrió que es diabético y mediante altamente hay que tratar con alimentación sana, con ejercicio y si es necesario con medicamento llevar la azúcar a niveles debajo de 120 y hay que tratar de que permanezca por debajo de 120 porque cuanto más está por encima de 120 en el paciente ya diabético, más daño va a aparecer con el tiempo. Y el paciente diabético, si se disciplina, puede pasarse la vida entera y terminar su vida normal a la edad que vaya a llegar sin muchos problemas o los problemas si aparecen, aparecen muy tarde en la vida y no van a dar muchos problemas anteriormente. Es decir que la disciplina es lo más importante y el entendimiento de abrir la mente de que desde que usted le dicen que usted es diabético o prediabético o tiene familiares diabéticos, hay que mantenerse alerta para evitar que las complicaciones aparezcan porque el paciente que es diabético y no se pone atención, las complicaciones van a comenzar a aparecer uno a los 5, otro a los 7, otro a los 8, otro a los 10 años porque muchas veces depende también de la genética del paciente. Si el gen que produce la diabetes en ese paciente es muy dominante, la diabetes es muy agresiva. Hay pacientes que son diabéticos menos agresivos, pero eso lo irá diciendo con el tiempo, los niveles de glicemia y el tratamiento que lo vaya llevando, como lo va llevando y se va dando cuenta el médico en conjunción con el paciente que tan agresiva es o si no es muy agresiva la diabetes. Es decir que lo más importante para prevenir los daños cardiovasculares, sobre todo los daños a nivel de las coronarias que es lo que más daña la diabetes y los pacientes terminan en cateterismo, en cirugía de revascularización, son los daños cardiovasculares, los daños de las coronarias y en tanto en cuanto la azúcar esté más controlada desde que el paciente lo sepa, mejor será para el futuro de esos vasos y para el futuro de su salud. Buenas noches, el miércoles que viene estaremos por aquí en otra entrega más de esta TV Salud Sin Límites y ya hablaremos Dios mediante de un tema de salud social para todos ustedes.